Seguí la secuencia. No, 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 no. No, 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 no. No, claro, es impresionante. Cuando vos ves la imagen y además escuchás el audio, todo se torna mucho más impresionante, más desgarrador. Ahí lo que veíamos era la voz de la hermana de la víctima que cuando escucha los gritos o algo raro que estaba sucediendo en la puerta de su casa, sale y ve y empieza a grabar como cuatro delincuentes le roban el auto a su hermano. Claro, ¿qué es lo que pasa? Los delincuentes se van cuando vos ves en la imagen y después vuelven. Pero mirá, este es el comienzo de la imagen. Llegan dos autos con varias personas, lo estacionan sobre la vereda. Se baja uno de ellos con un paquete de pizza que ingresa a la casa y después se quedan dos de las víctimas allí en la puerta. Cuando de repente, fíjate, por la esquina dan la vuelta estos cuatro delincuentes que directamente los encañonan. A una chica y a un muchacho. Y ahora los hacen tirar sobre el asfalto para que no se muevan, para que no hagan absolutamente nada. Y lo que llama la atención, que es lo que se ve también en la imagen desde el primer piso que graba una chica, es que evidentemente no pueden hacerlo arrancar y los delincuentes, los cuatro que se habían subido al auto, salen corriendo. Pero a los pocos segundos, algo sucedió y vuelven sobre sus pasos, se meten arriba del auto, lo pueden hacer arrancar y finalmente se lo llevan. Y ahí es cuando la chica que está en el primer piso, llama al 911, da las características del auto, la patente, el tipo de vehículo, y por dónde se fueron y su ubicación. Y ahí se escucha la desesperación, la respiración fuerte. Y ahí tomás verdadera noción de lo que vivieron estas personas. Mirá, otra vez la secuencia. Estos cuatro delincuentes que llegan, que los apuntan directamente a la cabeza, les revisan los bolsillos, les sacan probablemente celular, dinero, se suben al auto, no lo pueden hacer arrancar, se van y cuando vuelven, finalmente ahí lo arrancan y se llevan el auto. ¡Gracias!